Y siempre las hermosas imágenes que nos brinda la terraza del Mar del Plata Golf Club y la jornada que se prestó para poder realizar estas tomas con Matías Gamero. Nelson Siniscalchi allí en el Bunker del 8, sacándola y dejándola en su segundo tiro a esa distancia de la bandera. Gloria había quedado abajo, se había ido sobre la derecha, veremos cómo lo resuelve. Le cuento que se jugaron 36 Hoyos Medal Play, Copa Presidente Olegario Luro y la categoría General Scratch fue ganada por Nicasio Domínguez con un score de 148 golpes seguido de Jesús Montenegro con 164, igual score para Enrique Darroni y Julio Abraham 172. La categoría Caballeros Hasta 9 también fue para Nicasio con 146, seguido de Montenegro con 148. Se repite la lista Enrique Darroni y Julio Abraham. Mientras que en 10 a 16 el ganador fue Rubén Román con 140 golpes. La segunda posición para Claudio Guascone con 148 y con 150 se ubicaron Orlando Pagliardini, Antonio Coddington. En 17 a 36 Salvador Mofa fue el ganador con 140, segundo Pablo Tejón. En Damas hasta 36 la ganadora Gabriela Torre con 153, segunda ubicación para María Estén Lontala con 156 y Teresa Array se ubicó en tercer lugar. Los primeros 18 hoyos para Rubén Román con 67, los últimos 18 en Damas, Gabriela Torre con 76 y los últimos 18 en Caballeros para Salvador Mofa con 69 golpes. El próximo viernes y sábado se disputarán 36 hoyos Laguneada. El viernes será mejor pelota, también habrá Londra para Damas y Caballeros y el sábado habrá mejores dos pelotas, Approach, Damas y Caballeros. Habrá premios para primero, segundo y tercero y se llevará a cabo la entrega de premios a las 18 horas en instalaciones del Clubhouse del Mar del Plata Golf Club. Insisto, esto va a ser viernes y sábado 23-24 de este mes. En cuanto a la actividad de cancha nueva, el domingo hubo un sweep takes que lo ganó en la categoría general que se disputó Fabián Antoniucci con 74 golpes, segundo Alfredo Damasco con 82 y tercero Alfredo Canini con 83 golpes. Igual score para Gerardo Dinuncio. Final para Pascual. Y allí los dejábamos en el 9 con esta imagen del Mar del Plata Golf. En Mar del Plata, Prima Ciotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Prima Ciotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. La Veneciana. No, no, no se rían. Se murió de viejo, tenía 10 años más que yo, cierto. Tenía 91 ahora. Y fue Sam Slick, ustedes no lo conocieron, o han leído un poco de su nombre. pero fue el que inventó el swing de golf Sam Zee tenía un swing moderno en el año 34, en el año 30 ya tenía un swing moderno el swing que existe ahora era de Sam Zee del año 30 nosotros los jugadores de los años 40, 45 teníamos un swing de Cádiz nos grabamos el palo medio rebocado la tirábamos como podíamos este tipo tenía un swing rítmico que todos los libros empezaron a salir con el modelo de Sam Zee como tomaba el palo, como hacía el swing y en fin fuimos copiándolo a él fue un gran tipo y aparte era un gran atleta tenía casi 85 años y podía sacar una pelota del hoyo sin doblar la rodilla así se agachaba y sacaba la pelota y yo fui a jugar un día una de esos torneos de Shell del mundo maravilloso de golf donde se jugaban cinco mil dólares el que ganaba y dos mil el que perdía o dos mil quinientos entonces fuimos y platicamos juntos en Washington era y me dice esta noche cenamos juntos bueno bueno cenamos juntos yo esperé en el living y cuando llego vamos al restaurante del hotel y había una puerta casi alta como aquella y cuando íbamos a pasarla me dejaba del brazo y me dice dice te apuesto la comida en ese tiempo valía 25, 30 dólares la comida dice te apuesto la comida de que con mi pie izquierdo toco el marco de la puerta allá arriba yo digo y digo este digo este si me hace esa apuesta quiere decir que la puede hacer digo mamá sonar 30 dólares en esa época 30 dólares un montón 30 dólares digo pero este se va a romper la espalda y no está bien y palabra se paró así dio media vuelta en el aire no sé cómo carajo hizo a ver los tipos toco allá arriba fuimos a comer yo comía yo digo este me costó 30 dólares total que nos fuimos para dormir yo también yo no podía dormir 30 dólares no podía dormir a la mañana vamos a la cancha y vamos al sitio de práctica yo llegué primero junto a practicar llegó él y yo lo vigilaba miraba a ver cómo cómo se movía y se movía más o menos y cuando nos llamaron para salir se me arrimó y me dijo Roberto dice ¿qué te parece si dividimos el premio no? es decir sumábamos los 7000 dólares lo dividimos y yo digo este no debería andar bien este no debería andar bien no, no, yo no puedo porque este en fin mi manager que esto que lo otro yo siempre fui bastante bastante agarrado afortunadamente me está llegando hasta el final y le digo no, yo no puedo por esto que lo otro una excusa cualquiera total que salimos a jugar Sam Zee hizo 80 o 79 yo jugué caminando vengan los 5000 y le damos esa es la anécdota de Sam Zee gran tipo gran amigo gran tipo muy buen tipo aquí en Argentina han habido tres jugadores que en su época podían haber sido los mejores del mundo si hubiesen sido prolijos con ellos no fueron prolijos con ellos uno fue Eduardo Blasi Eduardo Blasi quiero que Michael le diga cómo jugaba el pat ¿eh? lo jugaba con una sola mano con un pat chiquito así lo jugaba con una sola mano porque no podía no podía controlar bajaba el par de la cancha y agraba por lo menos cuatro patas así por vuelta y bajaba el par de la cancha era espectacular como jugador el otro fue Ricardo Rossi un chico que hijo de un profesional con un swing maravilloso que pegaba de maravilla el otro fue Cacho Ruiz Cacho Ruiz fue extraordinario Cacho Ruiz era un tipo que cuando pegaba un fierro y vos estaba dos metros de él temblaba el suelo le pegaba con una fuerza increíble ¿no? fuerte un tipo sano un tipo muy fuerte pero muy vago si sacó las conclusiones de mi vida creo que todo casi todo irá mejor con una fuerza con una fuerza con una fuerza con una fuerza Gracias por ver el video.